bienvenidos al vídeo amigos cómo fue y vamos con rumbo a nuevo edén y nos encontramos acá con la niña francisca y latina hermana de marcelinito cómo está cansada de trabajar desde qué horas andas 9 de veras cuántas libras tiene tendidas allí más o menos tiene el tante cuánto el arroba 25 2 arroz no pesa mucho pero así como está pesa más una digamos lo que hace una libra pesa media sí porque está demasiado caliente también la situación no está para quedarse durmiendo en la casa que sea para el dólar de frijoles y de huevo ya salte sí es cierto dice latinita tiene la cabeza de la cabeza tina posiblemente puede hacer sí en la situación de la mala alimentación la mamá llevaron de marcelinito quiere ir quiere ver a marcelino y elenita hoy voy a ir y por qué está triste no llore mamá no llores pobrecita nosotros la queremos mucho y vamos a ver en qué le podemos apoyar el primero dios hoy pero voy a ir por ahí a ver a mi mamá sí está bueno nosotros la vamos a llevar hoy la vamos a llevar a ver a marcelinito porque ¿la quiere verla? pobrecita va es que como ella no como ella no como ella no nosotros vamos de vivo a ver a marcelinito allá la podemos camisitar a usted cada vez que esté allá pobrecita va nosotros lleguemos ahí vamos a estar siempre vamos a compartir sí usted no tiene que sentirse sola no va a pasar a comer sí sí usted no tiene que sentirse sola tranquila tranquila mamá no no se preocupe es que aquí estamos nosotros para sí sí porque cuando la gente le habla hay cosas de mi mamá sí no vaya a gustar con mi mi robrino mejor mira ya nosotros la vamos a llevar para allá ay mi nietinita nosotras vamos a que le agarras como sentimiento ¿verdad? sí y es que como ella siempre ha estado lejos de la familia ¿verdad? que es por eso ¿verdad? sí sí no él nos dijo marcelinito que la lleváramos vamos a ir a comprar ropita un señor así le dijo también al otro día que la iba a estar llevando pero no han pasado no han pasado sí no está bueno son hermanitos va a ir los quiere ver pues sí ¿y ella a dónde pasa? ya como para buscarla ¿dónde ella? sí sí ahí pasa pero como ¿ustedes casi todos los días saben? en la mañana porque yo tengo ropa yo ya ¿tiene ropita ya? sí sí ah pues sí un día de esto vamos a pasar oye mire yo yo tengo una ropita que le puede quedar a usted pero se la voy a llevar para que se la ponga sí sí pobrecita ella pues sí danos de qué pues la tristeza a ver que ellos no tienen yo me estaba diciendo la quebrada ven no me voy a dar no así le dijo no pobrecito no tiene que pensar así pobrecito tienes que dejarla sola tTiene que cuidarla Pobrecita ella no y acuérdate que cuando uno se siente solo y triste y no hay que no pero aquí estamos nosotros tinita para apoyarla nosotros vamos a apoyar tranquila tranquila es por lo mismo que la calor y se desespera sin ver las familias también como como ya no es muy muy normal como dicen el del contumariar amor dice ternura y comprensión entonces ellos hay que hay que saberlos entendernos comprender y pero la buena es que tiene su apoyo y le dijo a don marcelino el otro día que pasó le dijo no hombre se necesita por qué se llevan no anden en la calle mire hágale caso a ella mire cómo andan las manos usted me muestra por la semilla por la semilla hasta la forma de la baja de costar sacar ese morro y él les ayuda también como estado hay no más vive usted como es su nombre jose santo ramos jose santo ramos mucho gusto mucho gusto simón para servir aquí estoy esperando un pica va para la puebla que fui a la puebla ya voy a comprar y me vengo me vengo en un pica yo para acá yo le dijeron me a pie y le dije apagarle y el corbito que trae para allí lo dejé se lo llevo es que estoy esperando a ver si pasa para ver si lo andan ahí si me imagino no se pierde pero y para tanto pica que pasa algo parecido pero más o menos se recuerda cual pica es la niña lo conoce la niña lo conoce vamos a ir a ver y no me acuerdo del corbito voy apiando me digo apagarle ligero y agarro camino y me acuerdo y le vuelo los gritos que es y cuando arranca el camino llevo llegando a dan gerardo ya le iba a oír entonces pues no digo voy a ir a vigiarlo a ver si lo puedo controlar si que bueno vengo un rato está esperando ya no hombre si va a pasar como tipo a las tres bien voy a echarse un sueño a la casa si viene una pasada si lo voy a esperar ojalá primero Dios haya el corbito si primero Dios que lo haya no seca pareja si ya se leía uno y también el rechino hay que darle movimientos para que se seque ¿verdad? porque se me hace para mí vaya niña me tiene esta semilla te leí vaya ayude ahí ¿qué están los hermos mirando? pónese palito ahí ¿me vas a pagar la niña Rosita el leña? no luego vamos a hacer fresco ahí le voy a dar usted me leí de las semillas y yo le voy a dar yo le voy a dar el fresco pues bueno el fresco y el pato con esto me leí de la semilla yo le ayude pero a ti bueno venía patina para ser fresco va para ser fresco Tina Tina y que anda ahí que anda agüita anda su churrito verdad ah la ropita está bueno está bueno y usted que tiene si el palo no se cae de ahí estoy cuidándolo que es peligroso este viento como está me lleva Dios me sabe los vientos de los carros ajá es peligroso es peligroso por eso ya estaba allá pero me dio un toplo un carrito ay no dije ay me llevo ¿cuál es el secreto? hay que tomar cerveza entonces una cervecita para el mal de orindes y que esta bicha si le gustan los novios que hago para que se le quite ese vicio allá le vamos a buscar le vamos a buscar un tío y tal vez en lo que consigue ella conseguimos uno para nosotros nosotros también queremos un novio también porque no tenemos la quimbre no tiene una novia una novia una novia las novias las novias anda buscando no hombre mire son para los machos no para las hembras si no en eso estamos hablando aquí que aún había que había un cadón no le da nada no suelta nada no ah pues no vamos mal vamos mal tinito ahí va ah pues no quiere buscar uno vamos a ir a buscar uno un día de especialistas se pone bien bonita a jesús venga a platicar aquí con la tinita y este bicho también anda buscando novia rambito con la helenita ya oyo ya oyo con quien un rambito que se case con la helenita la tina no lo quiere primer desprecio no lo quiere pero la helenita si lo va a querer si la helenita si lo va a querer esa mujer está gorda está bonita la helenita está chola va es que come pollo es que la helenita se cuida hoy como ya sus niños crecieron también verdad ella no tuvo familia de varones usted tuvo alguno y murió es que así es la vida no toca de otra batinita así es la vida hay que buscar de otro más joven pero vamos a ir batinita a buscar el novio nosotros pues sí bueno entonces hay que ver que hay que ir a listar la ropa que lo vamos a poner remedilla bien sexy yo ya tengo ropa y unos tacones bien buenos vamos a ir a pintar el pelo bien pintadita vamos a dar una repellada buena para que lo vean el pelito así es la ceja desde por aquí hasta aquí mire porque lo vean bien bonita de payado de que va a ir a trabajar pues sí rapito no haya que decir no hay que él está enamorado y es que Chando está como así o sea dice cierto que esta mujer va a ir a buscar novio entonces se queda suspenso no se aflija no se aflija usted ya le consiguieron usted no aflija usted vaya buscando un trabajito mejor sí vaya afilando el machete un parecido ese es el verdulero verdulero pues llegamos al final del video tinita hay mucho gusto cualquier ratito vamos a pasar para llevarla allá donde elenita que vaya allá a comer pollo pupusa y así en busca de una cervejita y un trago eso vamos a echar un trago ella tiene su novio no tiene elenita ah sí la elenita la elenita la novia de rambito pero no vamos a ser bulla ese día que edito que edito nos vamos a ir para el cementerio ah no en el cementerio no allá 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 no allá vamos a ir para que allá la gente no nos mire el novio allá no lo conocen va pues tinita salud adiós dígale a todos adiós adiós